Esta es la historia, la historia de un hombre común Que un día mirando hacia el cielo, lo deslumbró una señal Buen día, buen día, estamos en el programa La Alameda de Bien Común La verdad concreta, estamos a 14 minutos del 2 de octubre, primer lunes de octubre del 2017 Estamos en vivo, agradecemos a Julia Sánchez en la operación y la producción Y está sentado enfrente mío, lo van a ver a María José Servín ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola Lucas, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia de Conexión Abierta y también de La Verdad Concreta José María es compañero de Corrientes, de La Alameda Corrientes Hemos entrevistado por teléfono y bueno, producto del encuentro nacional del día sábado en La Alameda Que bueno, por temas que tienen que ver en relación con La Alameda se quedó Y bueno, estamos muy contentos, vamos a hacer el programa una editorial con Gustavo Vera Que es el conductor del programa y titular y legislador de La Alameda Vamos a estar conversando con él por teléfono para que nos dé un poco el panorama político Pero después queremos conversar con más en profundidad ¿Qué está pasando en Corrientes? ¿Cuál es la posibilidad de la construcción de La Alameda allí? Y también con el compañero, con Damián Abel, que es de Catamarca, que también estuvo en el encuentro nacional Y bueno, está al llegar en un ratito también acá a los estudios, así que vamos Vamos a estar hablando Vamos a tener un programa federal, como me decías recién Bien federal Este programa le tenemos que dar Corrientes, Catamarca ¿Qué pensás del programa? Charlemoslo al aire Está bueno, me parece que justamente esto hay que federalizarlo Llevarlo más para el interior ¿El interior o el exterior? ¿Dónde está pasando el exterior? El interior del país Me refiero a Corrientes, a Catamarca justamente Porque bueno, la construcción de La Alameda en todo el país viene muy fuerte Y para eso vamos a estar conversando con Gustavo Vera, que ya está en línea ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Lucas? ¿José? ¿Cómo están? Buen día Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Gustavo? ¿Qué nos podés contar Gustavo del encuentro nacional del sábado? ¿Qué resumen nos podés hacer de este encuentro federal en La Alameda acá en Parque Avellaneda? Bueno, fue un encuentro intenso, creo más o menos 12 horas Y con una gran representación de compañeros que vienen dando luchas en el interior Estaba toda la Mesopotamia, Misiones, Corrientes, Sintos Díos Estaba Córdoba, San Luis, La Pampa, Catamarca, Santa Fe Varios distritos de la provincia de Buenos Aires Faltaron con aviso, una pena porque también tiene un trabajo muy interesante la compañía de Tucumán Pero bueno, la verdad que en tan poco tiempo La Alameda ya ha logrado empezar a desarrollar Trabajo desde el perfil antimafia, desde la defensa del medio ambiente Desde la construcción de bien común, en algunos casos dentro del peronismo La verdad que es un orgullo para nosotros Y todo bajo la orientación estratégica de Laura Tocino O sea, la lucha por un mundo justo, inclusivo y sustentable Lo cual implica, digamos, repensar la sociedad en la que estamos viviendo Basada en la máxima ganancia, basada en el consumismo desenfrenado Basada en el paradigma tecnocrático Y empezar a reconstruir una sociedad basada en la dignidad del trabajo Y concentro en las mujeres y los hombres Y concentro también en el cuidado del medio ambiente que es nuestra propia casa Esto como orientación general Después obviamente se discutieron en extensidad Las situaciones para darme económico las perspectivas También las perspectivas desde el punto de vista político Las reformas que el gobierno pretende implementar En el plano previsional, fiscal y laboral Y cómo nos vamos a plantar para resistir frente a estos embates Hubo también un debate muy interesante sobre el tema comunicación Hubo naturalmente un capítulo dedicado a lo que está pasando con cada una de las provincias Y cómo estamos interviniendo Está prevista la convocatoria a un encuentro nacional De organizaciones en lucha Que defienden el medio ambiente en sus distintos aspectos La cuestión del agua, la lucha contra la megaminería La cuestión del cambio climático La cuestión de los pesticidas La cuestión de la sojización Para el mes de abril Que lo organizaríamos en la Alameda También hubo un acuerdo En volver a convocar a la Antimafia Convocar a su sexto congreso A que se convoque al tercer encuentro Del movimiento de la Alameda y Bien Común Para el mes de febrero próximo Donde esperamos contar incluso con más delegaciones del interior Así que la verdad que estamos bastante satisfechos Contentos de que hayamos podido tener un debate Programático, económico, político, doctrinario, social Bastante profundo Que todavía quedó mucha tela para cortar y para desarrollar Bien, perfecto, Gustavo Seguro después con los compañeros Ya llegó también Damián de Catamarca También te está escuchando Sí, la verdad que estamos bastante contentos Porque estamos seguros que van a encontrar Raíces, un enraizamiento mucho más profundo La perspectiva del audatismo y del proyecto nacional En muchos pueblos del interior Que no están de alguna manera tan envenenados Por la manipulación mediática que lleva adelante Digamos, el neoliberalismo en los grandes centros urbanos Por lo tanto, hay muchas más chances De que ahí se desarrolle con mucha más velocidad Una perspectiva comunitaria, una perspectiva inclusiva Que en los grandes centros urbanos Donde la tenemos un poco más difícil Gustavo, vos querías hablar un poco del panorama Este panorama nacional hacia el interior ¿Qué ves hacia la agenda pública, política, nacional? Lo que fue la movilización de ayer, el tema económico ¿Qué estás viendo? Bueno, mirá, en primer lugar Lo que vimos inmediatamente ayer Bueno, es una fantástica movilización Pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado Un tema que sigue presente Y que el gobierno pretende, digamos Hacerlo pasar al olvido, pero no puede Y cada vez se acumulan más y más pruebas Que involucran a la gendarmería En la desaparición forzada Y el escándalo del final Que es estos provocadores Que en realidad eran de la policía federal Y que inclusive nosotros hemos publicado En nuestras páginas Una secuencia de fotos En la cual se muestra Y se ve claramente el bordeo Indisimulable, digamos De los uniformes de la policía de la ciudad Camuflado bajo camperas, etcétera Pero eran propios efectivos De la policía de la ciudad Preparando provocaciones Para tratar después de estigmatizar la marcha Lo mismo que pasó en la marcha del primer mes Exactamente lo mismo Parece que se ha convertido en un modus operandi Recurrente del gobierno Infiltrar las marchas para tratar de provocar desmanes Y echarle la culpa a los manifestantes Para tratar de ensuciar el reclamo Pero bueno Ayer nos cruzamos con un viejo militante Que viene del peronismo Y nos contaba que en el 73 Empezó una participación masiva De la familia, de los trabajadores Las movilizaciones Y en ese momento La dictadura lo que implementaba Era también la provocación Justamente esto Y provocó que el militante O el activista Se separara del pueblo Lo que estaba buscando Él nos decía Esto están buscando Separar el activismo del pueblo O sea, cuando ven una convocatoria Tan masiva Por el pedido de desaparición Lo que quieren es desenganchar La vanguardia del pueblo Que está en la política activa Todos los días Y el pueblo Pero además la provocación Me parece que es ya algo Que este gobierno lo tiene desde el principio Como modus operandi también, ¿no? Sí, efectivamente Y la verdad que el análisis Que hace ese viejo militante Es muy sabio Porque realmente Lo que está buscando el gobierno Es justamente Que este tipo de reclamos Como la cuestión de la pelea Contra la secundaria del futuro O otro tipo de resistencias Queden aislados a focos de vanguardia De alguna manera Y totalmente Y digamos que el pueblo Se corre a un costado Viendo que en toda la marcha Se hay recurrentemente disturbios Pero que no son disturbios Provocados ni por los manifestantes Ni por el objeto del reclamo Sino preparados Digamos Desde el mismo aparato del Estado Esto es lo grave, ¿no? Y que se vivió también Acordate, Gustavo Estaba en el segundo piso En el despacho En la legislatura Pasaron 15 locos Tirando molotov Contra la legislatura Y se quisieron meter En la marcha de Julio López Y también salieron Secuencias de fotos De que finalmente Bajaron al subte Custodiados por la policía O sea que jamás Fueron parte de las movilizaciones También por Julio López Que está desaparecido Sí, hasta el mismo personal De seguridad De la legislatura Que no son precisamente Beatos O candidatos A la canonización En materia de Sus vínculos Con la fuerza de seguridad Reconocían Que eran todos servicios O sea Ya Digamos A confesión de parte Recibimos de prueba Y la zona Totalmente liberada Porque ayer Como también la anterior Jamás detiene la policía Los responsables De esos incidentes De pegarle al periodista De romperle Inclusive La provocación pasada En la marcha Que se hizo Por el primer mes Todos los que fueron detenidos Eran incautos Personas que no tenían Nada que ver Que después La tuvieron que liberar Y no hubo Ninguno de los provocadores Que haya sido identificado Esto es una cosa De manual Demasiado obvia Y grotesca Por parte Del aparato Digamos que maneja Patricia Burrich Y bueno Y esto Naturalmente Ayer Este fue visibilizado Masivamente Pero bueno También hay un aprendizaje popular Esta vez Este La marcha No se dejó Digamos Cortar Digamos Por estos elementos Provocadores Este Rápidamente Este Todo el mundo Identificó Que era personal De la policía Y esto está circulando Masivamente Masivamente en las redes Por más que no lo quieran publicar Y hablando de cosas Que no quieren publicar También fue importante Lo que ocurrió el día viernes En La Boca Donde La Reta fue a reinaugurar El puente transbordador Con toda la pompa Y todos los medios Y ahí Se encontró Con los Las 32 familias Que hace más de 60 días Están en la calle Por un conventillo Que se incendió Donde digamos Lo incendió Un piromaníaco Que no está detenido Pero un montón de familias Quedaron en la calle Hay una orden judicial Para que se les den Garantías Para poder conseguir vivienda Que el gobierno Está incluyendo Y en este contexto La Reta va a inaugurar El puente transbordador Y se encontró Digamos Con estos vecinos Que pacíficamente Con pancartas Pero de manera muy enérgica Le reclamaban Por la solución Administracional Que había dispuesto La justicia Este La Reta Tuvo que apurar El acto Y este Ir cerradamente Prácticamente Sin finalizarlo Esto no salió Casi en ningún medio No, no salió En ningún lado Me animaría a decir No salió En ningún lado Y por eso Hemos subido El video completo Digamos Que también Lo pueden encontrar En nuestras páginas Y que está circulando Abundantemente En estas horas De como los vecinos Digamos Le plantearon Muy concretamente Al gobierno Que tenía que cumplir Con la manda judicial En relación Digamos A garantizarle vivienda A personas Que la han perdido Por un accidente Que no tiene que ver Con ellos Esto por un lado Y por otro lado Algo que tampoco Esa ni en los medios Fue que el jueves pasado El gobierno Siguió incrementando El remate De tierras públicas Esto en la legislatura Porteña En la legislatura Porteña Así es En este caso Estamos hablando De terrenos Que eran Del ferrocarril Donde el gobierno Nacional Y de la ciudad Han acordado Venderlos Son de varios barrios Pero particularmente De colegiales En los cuales Digamos Con el Dinero Digamos De esa De esa venta Ellos prometen Que van a ser Mejores servicios De transporte Puentes Túneles Etcétera Soterramiento Etcétera Pero Lo cierto Digamos Es que Es tierra Que se está entregando A la especulación Inmobiliaria Para seguir construyendo Enormes edificios Vacíos Mientras cada vez Vive menos gente En la ciudad Esto por un lado Y por otro lado Digamos Se aprobó Una nueva deuda De 1500 millones De dólares En la cual El gobierno Bueno Argumenta Que necesita Para completar Obras Etcétera Esto en un gobierno Que tiene Un presupuesto De 198 mil millones De pesos Por supuesto Los vecinos De la ciudad No tienen la menor idea Porque los medios Están totalmente Comprados por la red A través de la pauta Pero no tienen la menor idea Del extraordinario Presupuesto Con que cuenta la ciudad Es a lo cual Digamos El gobierno Persiste En justificar Todas sus obras Sobre la base Del dinero De la venta De terras públicas Para la circulación Inmobiliaria Y sobre la base De más y más Entendamiento Increíble Gustavo Lo que contás Bueno Es verdad que La caja de resonancia De la legislatura No existe Que se ha pagado A través de los medios En el tema De la boca Si debo reconocer Ahí estaba buscando El destape web En la página web De Roberto Navarro Publicó el video Creo que por ahora Es el único portal Que ha Producto De la censura Sobre Navarro Ha crecido En un millón De visitas Diarias Entonces Es verdad Que este movimiento Del pueblo Peleando en la calle Va encontrando Igualmente Más allá De la tele Hoy En distintas páginas En la web En twitter En twitter En facebook Que es bastante Y se vayan Y se vayan Eso está pasando Muy seguido Con la Alameda Te cuentan Distintos reportajes Que dan Distintos compañeros Pasa lo mismo Te graban Y después no pasa nada Y bueno Por eso le estamos poniendo Sello de agua A todos los videos Gustavo Por eso mismo Para que el que vean En la casa Aunque nos ignoren Nos graben Y hagan falso vivo El sello del agua De la marca agua En el video Es fundamental Porque ahí no tenés Maneras De borrarlo Claro Y creo que bueno También esta semana Fue algo Otra noticia Vinculada A La Alameda Tuvo que ver Con la denuncia Que Que los vecinos Hicieron en Versalles Respecto al tema De zonas liberadas Motochorros Que te entrevistó Ari Palucci Y cortó Abruptamente La transmisión Cuando empezaste A cuestionar La reta Un clásico Un clásico Que cada vez Que empezás a hablar De lo que está ocurriendo Realmente En el gobierno De la ciudad Inmediatamente Se corta la transmisión Sí Y lo que hablás De represión No solo Burri Porque es la federal Sino policía De la ciudad Donde está Martino Campos Quien sistemáticamente Le explicamos A los vecinos Es el mismo Que se enriqueció Que tiene una denuncia penal Que vos le iniciaste Porque no puede justificar Su patrimonio Así que si el primer ladrón Es el ministro De ahí para abajo Es obvio que las comisarías Las circunscripciones Tenemos estos delincuentes Vestidos de policía O infiltrando marcha O negociando con narcos Proxeneta No, claramente Claramente Lo mismo que El envío de policías Antimotines A los vecinos De Villarreal O ponerse a zonas Carmas Bueno, en fin Han pasado un montón De hechos En la ciudad Que lamentablemente Han permanecido Ocultos Ante los medios Tradicionales Y que bueno Que lamentablemente Vamos a tener que crear Muchas formas De comunicación Autónomas Como las que mencionabas Anteriormente Para tratar Digamos De que el pueblo Se va a ser informando Anoche Era infernal Digamos La circulación En las redes De todas las fotos Vinculadas a la provocación Policial Digamos En la marcha De Maldonado Es como que la gente Está empezando A despertar Y a darse cuenta De que tenemos Medios que están Totalmente anestesiados Y silenciados Por la foto oficial Estamos con Damián Abel Que está en el piso De Catamarca Que es historiador Estamos con José María Servín Que es periodista Y bueno Sabemos que Las movilizaciones Hoy todos tenemos Un celular Hoy podemos filmar Hoy podemos hacer fotos Y todos accedemos A las redes Así que los compañeros De Catamarca Y de Corriente Creo que No sé Que les parece a ustedes Así cerramos la editorial No, yo creo que bueno Justamente para poder vencer Ese blindaje mediático Que hoy proponen Los medios A través de la pauta Justamente somos nosotros Los que estamos ahí En el terreno A través de estos medios Y a través De las distintas redes Porque hoy la comunicación Es distinta además Hay mucha gente Que no mira tele Entonces me parece Que tenemos un trabajo Nosotros también De poder cuidarnos Entre nosotros Porque en definitiva Ayer lo que pasó En esa marcha Es que la misma gente Se estaba cuidando Y ellos mismos Se identificaron A estos escapuchados Y los grabaron Y ya no fue Como en la primera marcha Donde lograron el objetivo Que fue una Confusión Una confusión Exactamente Ayer no lo lograron Justamente porque La gente a través De sus celulares Los grabaron Los identificaron Y los sacaron Así que me parece Que es un laburo Que tenemos que afianzarlo ¿Cómo lo ves, Damián? Igual que compañero Hay que afianzar Justamente el laburo Del militante De la autoprotección Yo siempre lo analizo Yo siempre lo analizo A esto Con lo que decían Digamos en términos históricos Este es un regresar Al 30 La entrega del país La entrega La entrega Digamos Abusa Que se está haciendo De la soberanía nacional No al 90 El 90 El 90 Digamos Fue un paso Fue algo fresco Neoliberalismo Que se pudo recomponer Rápidamente Pero ahora Vemos que Milagro Salas Por solo decir Donde está Santiago Maldonado Fue detenido Fue detenida A la media hora O sea Volve Le revocaron La domiciliaria Estaba en especie De reality show En la casa Estaba O sea Violando Todas las normas De la Haya Todas las normas De los derechos humanos Si esto es Estado de Derecho Para los muchachos Que practican El gobierno No Puentele a otro Regresar a la década Del 30 La entrega De la soberanía nacional Es algo terrible Que nos supera ¿No? Como lo ve Gustavo Pero Si Más que un Estado de Derecho Estaba un Estado de Derecha ¿No? Y el Estado de Derecha Dijo Dijo alguna vez Un filósofo Que la historia Se repite Primero como tragedia Y después como comedia Y yo creo que acá Con respecto a las infiltraciones Que hacen las puertas de seguridad Las marchas Para demonizarlas Bueno El primer mes Tuvimos confusión Y cierta tragedia Con detenidos Etcétera Y esta vez Fue una comedia Porque naturalmente El pueblo aprendió Rápidamente Ailó a los provocadores Identificó Que eran de la policía Y ahora el gobierno Quedó Realmente Muy muy expuesto Y además Esta vez Los grandes medios tradicionales No agitaron demasiado Los desmanes Que provocaban estos tipos Porque Ya todo el mundo Tenía claro Que se trataba De la policía Por lo tanto Ahí también tenés La complicidad De los medios Digamos Con estas Operaciones represivas Y cuál fue Y cuál fue la segunda Ahora la forma Que le encontraron Si vos mirabas Hoy los noticieros A la mañana Fue la agresión Directa a los periodistas No hay una agresión Al cabildo Pintándolo todo No rompiendo un local Sino ahora ¿Qué están haciendo? Directamente Atacan al periodista Entonces va uno Le pega una piña A uno que está Con el micrófono O al cámara ¿Se entiende? Están buscándole La vuelta Por otro lado La vuelta Es atacar directamente Al periodista Entonces la agresión No es que De la marcha Había gente Que rompía todo Sino que de la marcha Salió gente A pegarle A los de TN A los de América Y hasta C5N Exactamente Exactamente Pero yo creo que Esto tiene patas cortas Y que la gente Está empezando a comprender Y mientras tanto Mientras todas estas cosas Ocurren Fueron lingotes Para Inglaterra El gobierno Acaba de entregar La soberanía De cualquier acuerdo Vinculado a deuda Digamos A la jurisdicción británica Con lo cual Estamos frente A una situación De entrega Muy profunda Que cuando el pueblo Despierte Seguramente va Patrona de Descarmiento Y se van a reclamar Las facturas correspondientes A toda esta oligarquía Gustavo Para cerrar Tu intervención En la editorial de hoy Que fue colectiva Respecto justamente De entregas y demás En el plenario Recuerdo muy bien La insistencia En conformar Esta red antimafia En lo medioambiental Y la construcción Con compañeros Que habían enfrentado A Monsanto A la Barrigol A la lumbrera En Catamarca ¿Qué nos podés contar? Y esto me parece Que es clave Porque A ver En la Argentina Existe Cierta conciencia En el campo popular Desde el punto de vista Socioambiental Que los dirigentes No ha estado No ha estado A la altura De las circunstancias Uno puede recordar La carta ambiental A los pueblos De Perón Puede Recordar Los capítulos Que Perón Le dedican En el proyecto nacional A la cuestión Medioambiental Cuando plantea La marcha Suicida A la humanidad Cuando plantea El tema De la deforestación Del monocultivo Del efecto invernadero Con 40 años De anticipación Pero planteaba Los temas Que hoy están En la agenda mundial Y que se están discutiendo Y que revitaliza E impulsa Al Papa Francisco Con toda su fuerza A través de la encíclica Socioambiental La Udato Sin Y que ha tenido Consecuencias prácticas ¿No? 193 países En la última cumbre De París Han votado medidas Para reducir Los efectos De cambio climático Y también está teniendo Consecuencias De verificación práctica ¿No? Lo que estamos viendo El terremoto en México Las inundaciones Que tenemos En varios lugares En Estados Unidos El Harvey Y el Irma Etcétera, etcétera Por lo tanto Me parece Que es un tema Que tenemos que poner Rápidamente en la agenda Pero en una agenda No de debate Parlamentario Porque en Onoda La verdad Ha habido Unas cuantas reuniones En cuentos Digamos De clarificación programática O de diagnóstico Si se quiere En distintos ámbitos Parlamentarios Pero lo que estamos Necesitando Básicamente Es que Los grupos Que combaten De verdad Los sectores De la población Que combaten De verdad Estos grandes problemas Como por ejemplo Los guardianes De liberar Como por ejemplo Los vecinos En Cachal Como por ejemplo Los que en su momento Enfrentaron La mega minería En Esquel Como por ejemplo Los vecinos De Malvinas En Córdoba Que han enfrentado Monsanto Tenemos que generar Un sistema De difusión Y solidaridad Práctica Que permita Que cada una De estas batallas Sea rodeada De solidaridad Y pueda ser exitosa Y pueda Ayudar A instalar En la agenda Pública De los partidos Estos temas Digamos Que han sido Disimulados Tapados O directamente Ninguneados Porque muchas De las empresas Que están comprometidas Con la destrucción Del medio ambiente Son las que financian Las campañas electorales De los partidos Prioritarios Seguramente Se va a lograr Gustavo Porque el martes De la semana pasada Estuve presente Un poco En representación De la Alameda Con otro compañero En la Corte Suprema Cuando el sindicato De judiciales Con la Corte Suprema Adelante de muchos jueces Y fiscales Instalaba el tema De la trata Algo que Se la trata Como delito De la deshumanidad Como delito De la deshumanidad Que hace 5 años Jamás lo hubiéramos pensado Así que en cuestiones De instalar agenda Creo que el movimiento De la Alameda Está aprobado Y que lo ha conseguido Así que seguramente El tema medioambiental Va a estar En las más Altas preocupaciones De la agenda Política y pública Nosotros tenemos Que tratar De alguna manera De seguir siempre El precepto Que históricamente Ha regido La Alameda Que la verdad Siempre es concreta Como se llama El programa Por lo tanto Si vamos a armar Una red socioambiental Para que sea concreta Tiene que ser Obviamente práctica Verdadera Tiene que tratar De verse En el mundo material Y esto es un poco Lo que estamos tratando De ensamblar No es que estamos diciendo Que nunca se reunieron Grupos socioambientales A debatir Muchas veces se han reunido Pero los espacios De coordinación Lamentablemente A escala nacional No han sido Lo suficientemente Potentes Coordinados Como para poder Mantener de manera Permanente Digamos En la agenda Obligar Que la agenda De los partidos Estos temas Tengan que ser Indiscutiblemente Tomadas ¿Qué decías Damián? Lo que le comentaba Acá el compañero La cuestión De que nos planteamos ¿Cómo va Gustavo? ¿Qué tal? En la próxima jornada Comenzar a trabajar En algunas ideas De un bosquejo De ley Que la tenemos que militar Mucho Que es el delito De lesa naturaleza Cuando vos hablás De Perón De la carta A los pueblos Nosotros en Catamarca En Andragalá Perón decía Que la próxima La lucha Del próximo siglo Iba a ser por el agua Que lo discutimos Iba a ser por el agua En Andragalá Puntualmente Estamos gastando Un millón de litros De agua diario De agua dulce En la explotación minera ¿No? Y Andragalá Es un pueblo Que no tiene agua Pasa lo mismo En Hayal Pasa lo mismo Claro Se están llevando Yo veía videos graciosos Muy graciosos Porque no queda otra De cuál era el trabajo Digamos Que hacía la Barringol Puntualmente Pero esto es cierto Que lo estaban haciendo Con los vecinos de Hayal Que te cortaban El glaciar Te lo subían al camión Te lo llevaban Y después decían Que al glaciar Lo iban a traer de nuevo O sea Lo iban cortando Es cierto eso Es cierto Yo lo vi en Hayal Puntualmente Y bueno Los pueblos de Famatina 50 años de lucha Que echaron Digamos A la City Servi No ahora No ahora No en el último Sino que hace 50 años Que le vienen echando A la City Servi Porque están protegiendo Los riojanos Están protegiendo Justamente el agua En Catamarca La entrega es puntualmente Están protegiendo Básicamente Los cultivos Los cultivos propios Los cultivos tradicionales En Catamarca Nosotros nos rompieron Todas las bodegas O sea Históricamente Catamarca fue una provincia Productora de vino Que lo hablamos un poquito Históricamente Fue una productora Digamos De 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 fruta y hortícola Etcétera Etcétera Y bueno Se fueron rompiendo eso Entonces te dijeron Te llevaron a una desyuntiva Que vos tenés minería O muerte O estás a favor de la minería O andaste a vivir A otro lado Porque no servís O moriste Moriste de hambre Viviste Viviste el plan social Y puntualmente Bueno Esa es la lucha Que estamos llevando Con los compañeros Por eso Nos sumamos a este colectivo Tan Tan lindo De tantas vertientes ideológicas Que es la Alameda Y que también lo conducen Acá los compañeros Acá en Buenos Aires Y bueno Esa Básicamente Mi intervención Trabajar Fundamentalmente Digamos En la cuestión esta Delito Establecer en la agenda Delito 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 De esa naturaleza Está muy bien Ese delito Delito De esa naturaleza Y tiene que ver Con Con lo que Doctrinariamente Defendemos Y lo que corresponde Y aparte Estamos convencidos De que cuando Vengan los pueblos De Formatina De Andalgalá De Malvinas De Esquel De Hachal Y de tantos lugares Donde vienen dando Luchas realmente increíbles Y luchas contra la corriente Muy fuerte Vamos a aprender muchísimo O sea La Alameda No es más que un espacio De articulación Donde nosotros Queremos aprender Y ayudar A socializar Colectivizar E imponer Esa sabiduría popular Digamos Con la que los pueblos Han estado peleando Digamos Los distintos atropellos Que se han desarrollado En la Argentina Con la complicidad Lamentablemente Del Estado Y de los principales Partidos Que bueno Se rinden Ante el financiamiento De estos grupos Económicos Quedó clarísimo Gustavo Vamos a ir a un tema Esperamos Que sigas todo bien Convocamos A los que nos están Escuchando Que sigan tus redes Te van a encontrar fácilmente Y bueno Vamos a un tema Y después Seguimos la conversación Con los amigos De Catamarca y de Corrientes Bueno Que tengan un muy buen programa Y ojalá Que tengamos muchos Programas federales Empezamos a Empecemos a cambiar De provincia Dale Bárbaro Gracias Gustavo Hasta luego Julio Vamos a un tema Y después De provincia